de nuestro continente. Y marroquíes ha causado la muerte de decenas de personas. ¿Cuántas más deben morir? Le repito la pregunta que ya se ha lanzado aquí. ¿Qué otras pruebas necesita la Comisión Europea? Dice ahora el gobierno español que quieren legalizar las expulsiones sumarias. Y esto es muy, muy grave. Y aún no sé qué hará la Comisión Europea al respecto. Porque quiero suponer, quiero pensar eso al menos, que esas expulsiones sumarias seguirían siendo ilegales en el ámbito europeo. Hablamos, y parece mentira, de personas. La Comisión Europea debe implicarse mucho más. No limitarse a aceptar pantomimas de colaboración que le ofrece el gobierno español. Debe actuar. Gracias. Gracias. Señor Terri Cabras. Gracias, señor presidente. Debemos recordar que en España ha habido ya muchísimas acciones dramáticas de uso de la fuerza contra los inmigrantes. Con consecuencias gravísimas para ellos. Esto no depende de mis intenciones ni de mi interpretación.